¡Qué va Maní Vale! Soy comparsa que juego con mi vida Pero siento que mi alma está perdida Payaso, soy un triste payaso Que oculta mi fracaso con dicha alegría Que me llenan de espanto Payaso, soy un triste payaso Que en medio de la noche me pierden la penumbra Con mi risa y mi llanto No puedo soportar mi careta Ante el mundo estoy riendo Y dentro de mi pecho, mi corazón sufriendo Payaso, soy un triste payaso Que en medio de la noche me pierdo en la penumbra Con mi risa y mi llanto No puedo soportar mi careta Ante el mundo estoy riendo Y dentro de mi pecho, mi corazón sufriendo ¡Qué va Maní Vale! ¡Qué va Maní Vale! ¡Qué va Maní Vale! ¡Qué va Maní Vale! Payaso, soy un triste payaso Payaso, que oculta mi fracaso Con dicha alegría que me llenan de espanto Payaso, soy un triste payaso Payaso, soy un triste payaso Que en medio de la noche me pierdo en la penumbra Con mi risa y mi llanto No puedo soportar mi careta Ante el mundo estoy riendo Y dentro de mi pecho, mi corazón sufriendo Payaso, soy un triste payaso No sufro, mi animales Ella te quiere Payaso, soy un triste payaso Payaso, soy un triste payaso Que en medio de la noche me pierdo en la penumbra Que en medio de la noche me pierdo en la penumbra Con mi risa y mi llanto No puedo soportar mi careta Ante el mundo estoy riendo Y dentro de mi pecho, mi corazón sufriendo Payaso, ay, payaso